Para mañana miércoles aumentarán las probabilidades de lluvia en todo el estado, principalmente en los municipios del sur, debido a la entrada de humedad que ocasionará la cercanía de un frente frío en el Golfo de México. El subdirector de Procesos y Evaluación de la Secretaría de Protección Civil, José Francisco Pérez Cel, manifestó que la afluencia de aire marítimo está manteniendo las temperaturas frescas por la tarde, noche y en el transcurso de la madrugada, y es que recalcó que el sistema frontal que se encuentra en los Estados Unidos no atravesará la península de Yucatán, pero se aumentará el potencial de precipitaciones. En cuanto a lluvias, el día de hoy no se esperan precipitaciones, pero ya a partir del día de mañana miércoles podrían registrarse algunas lloviznas aisladas, sobre todo en el sur del estado, en lo que serían los municipios de Carmen Palizadas, Cárcega Candelaria, quizás Copechen y Calakmul, y el resto del día el potencial de lluvias se mantendrían y unas lloviznas aisladas. Para el día jueves podríamos esperar quizás un ligero aumento todavía más en el potencial de lluvias, así como el día viernes, por lo tanto podríamos estar esperando todavía el día de hoy, el tiempo estable, y a partir de mañana se empezarían a estabilizar las condiciones atmosféricas. Para el resto de la semana se descarta la entrada de frente frío, sin embargo se continuará monitoreando la situación meteorológica, ya que se han pronosticado 60 frentes fríos para la temporada invernal 2015-2016, que concluye el próximo 21 de marzo. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.